Hola, hola, hola amigas, ¿cómo están? Estamos aquí, viernes, estoy con todo mi equipo, todas mis niñas, que vamos a hacer jalón. Tenemos en una esquina a Zbori que está haciendo schnitzel para Shabbat. Y tenemos a Sari que nos va a ayudar con las jalón. ¿Nos vas a ayudar? Sí. ¿Sí? Sari nos va a ayudar. Ah, y tenemos a Yael que nos va a hacer chicharrones porque somos ricas. Ricas, muy ricas. Tenemos chicharrones de México. ¿Dónde están los chicharrones para que se los enseñemos? Miren qué rico. Para las que no son mexicanas y no saben de qué les estoy hablando, les voy a enseñar. Los chicharrones son estos. Ahorita es más, cuando acabamos de hacer la masa de las jalón, les voy a enseñar, ¿ves, gratashem? Cómo se hacen los chicharrones. No es que tienen mucha ciencia, nada más hay que freírlos. Pero es algo increíble. Es una cosa que se come muy, muy rico con las ensaladitas de Shabbat. Para acompañarlo, ¿saben o no saben qué rico? Ahorita se las voy a enseñar. Y Aael, recuérdame que les tengo que enseñar, ¿sí? Nada más que el aceite ya esté caliente. Estoy le de a ver con todas las señoras que nos están viendo. ¿Sí? Vamos a compartir nada más el video. Ah, y otra cosa que les quería decir. Ya vi que muchas se suscribieron al canal de YouTube. Se los agradezco muchísimo. Y les pido que porfis, 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 pues pasen la información para que más gente se suscriba. Necesito llegar a 100 personas para que cuando ya tengamos 100, entonces ya puedo cambiar el URL de la página. Así que, un segundo, ahora sí me fui conectándose con Hashem. Vamos a compartirlo en mi perfil. Y listo. Ya voy. Hoy más te va a dar, ¿ok? Sí. No me están contestando, mi amor. Solamente ellos me ven. A mí no me ven. ¿A ti no te ven? Ahorita vas a ver que sí te ven. Mira, aquí está. ¿Quieres ver que sí te ven? Di hola. Di hola. Bueno, vamos a empezar con la masa de jalón para Thermomix. Yo ya hice un kilo de harina. Es lo máximo que se puede hacer, un kilo de harina. La receta la tengo aquí. Y vamos a empezar, ¿sí? Espero que aquí se vea. Vamos a voltear esto. Es la primera vez, la verdad, que hago una receta con Thermomix y se las enseño. No tenemos poca pena. ¿Qué hago? Vamos a poner esto. Sí, para que ustedes también lo puedan ver exactamente cómo vamos a hacer esta receta. Lo primero que vamos a poner es, vamos a pesar en la báscula. Necesitamos 300, sí, mi amor. Necesitamos 320 gramos de agua. No, papá, mi amor. 320. 320. Listo, tenemos 320 gramos de agua. Le vamos a poner dos cucharadas de levadura. Yo utilizo esta levadura, que es levadura instantánea. Sí, no es de la fresca. Con dos cucharadas. Una. Y dos. Después de esto, vamos a poner dos cucharadas de harina. Les quiero enseñar esta harina. Esta harina es harina blanca, que yo la compro. Y ya viene tamizada. Es una maravilla, porque no me tengo que poner a tamizarla con el tamizador. Si ustedes no tienen harina que ya viene tamizada, entonces tienen que tamizarla con un tamizador especial para que no tenga bichitos. Aquí pueden ver que dice, ven. Lelo chorej benipuy. Que no se necesita hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí dos cucharadas de harina. Dentro de este kilo, que vamos a utilizar todo el kilo. Ahí está. Es que le puse un poquito menos. Ahí tenemos los dos. Y ahora vamos a pesar, sin tocar la báscula. ¿Ok, mi cielo? Vamos a ponerle 150 gramos de azúcar. 150. Tenemos. Listo. 150 gramos de azúcar. Y le vamos a poner también 100 gramos de aceite. ¿El aceite dónde quedó? Ah, aquí lo tenemos. 100 gramos de aceite. Listo. Tenemos los 100 gramos de aceite. Vamos a taparlo. Ustedes ven, el vaso se ve como un poquito sucio, ¿ven? Porque ya hice un kilo, entonces no lo lavé entre un kilo. Lo acomodamos. Vamos a programar dos minutos. Dos minutos. Temperatura. 37. Velocidad 2. No, no va a ser ruido. Pues despacito. Sale y se tapa los oídos para no poder escuchar. Para no escuchar el ruido tan fuerte que hace a veces, ¿verdad? Pero eso es solo cuando la ponemos en fuerte. Ahora vamos a dejarla los dos minutos que se caliente el agua. Lo que va a pasar con esto es que el azúcar junto con la levadura se juntan y eso hace como que empiece a activarse la levadura. Cuando la levadura se empiece a activar con la ayuda del agua, que estamos calentando a 37 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra jala nos va a salir muchísimo más esponjosa, como con mucho más aire adentro, porque estamos reactivando la levadura antes de ponerlo. Bueno, entonces aquí vamos a tener los dos minutos, ya casi se van a terminar. Y, bueno, por mi entonces yo creo que podemos hablar un poquito de la importancia de la rachat jala, que es lo que voy a hacer terminando las jala. Tengo ya un kilo listo de harina, más esta otra receta que es un kilo de harina. Las alajot ya se las expliqué alguna vez, exactamente cuánta es la cantidad que se necesita, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero que hablemos de la importancia y por qué se hace afrachat jala. Afrachat jala es una cosa que el cuengado le hacía cuando estaba el Beit HaMikdash. Y ahora nosotros lo tenemos que hacer, no tenemos Beit HaMikdash. Y tiene una parte, que es la parte que a mí más me gusta, que es la que les voy a explicar el día de hoy. Hay muchos motivos por los cuales se hacen afrachat jala. Pero hay un motivo muy lindo. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotras estamos preparando la masa, estamos trabajando, ¿sí? Es un trabajo. Ahora en este tiempo, que ya tenemos la harina lista y todos los ingredientes en la casa, que tenemos una Thermomix que nos ayuda, por ejemplo, a hacer la masa, que no es que estamos amasándola con nuestras manos. Hay gente que todavía lo sigue amasando con las manos. Pero piensen que hace muchos años, ¿cómo funcionaba? Funcionaba que la persona tenía su pedazo de tierra. En ese pedazo de tierra, la persona, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que sembrar. Después de sembrar, tenía que cosechar. Ahora, todo este proceso necesitaba que haya lluvia para que pudiera estar bien. Ahora, nada más les voy a enseñar una cosita y seguimos con el tema. Es muy importante lo que voy a hacer ahora. Ahora, le voy a poner aquí en velocidad turbo dos veces, ¿sí? Dos segundos. Otra vez más. Y la vamos a dejar, la vamos a dejar descansando. Después se lo vamos a arreglar, mi amor. La vamos a dejar descansando tres minutitos. Tres minutos la dejamos descansando para que pase ese proceso que les dije, que se activa la levadura. Entonces, la persona tenía su tierra, sembraba, cosechaba. Tenía que agarrar y separar las semillitas del trigo, molerlas, llevarlas a un lugar especial. Después de eso ya recibía su harina, amasarlo, mezclarlo, hacerlas jalot, que leuden la forma, después hornearlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nos ponemos a pensar, es mucho trabajo que nosotros utilizamos nuestro cuerpo, nuestras manos. Es un trabajo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Cuando nosotros todo el tiempo estamos haciendo este trabajo, ¿qué es lo que podemos llegar a pensar? Que cuando ya tenemos una jala deliciosa lista, sentimos que nosotras le hicimos y que es gracias a nosotras. Ahora es verdad, nosotras lo hicimos. Pero si Hashem no hubiera mandado lluvia para que esa semilla... Es más, vamos a empezar todavía más atrás. Si Hashem no nos hubiera mandado dinero para poder comprar semillas, no las hubiéramos podido meter en la arena para poderlas sembrar. Si Hashem no hubiera mandado lluvia, esa semilla nunca hubiera crecido y se hubiera convertido en trigo. Si Hashem no nos hubiera dado la fuerza para poder separar las cosas, las semillitas. Si Hashem no nos hubiera permitido tener un molino para molernos. Si Hashem hubiera hecho que no podamos trabajar con nuestras manos. Son muchas, muchas, muchas cosas que todo absolutamente todo depende de Hashem. Y muchas veces en la vida pasa que nos equivocamos y erróneamente pensamos que todos nosotros lo hacemos. Y que todo depende de nosotros. Y que nosotras somos las que hacemos. Pero en realidad no es así. Ese es el motivo por el cual también separamos jala. En el momento en el que yo separo jala, estoy diciendo, no, no es mi trabajo, es gracias a Hashem. Gracias a que Hashem me permitió tener fuerza. Gracias a que Hashem me dio el dinero. Gracias a que Hashem me mandó lluvia. Y estoy reconociendo que gracias a Hashem tengo todas esas cosas. Esta es una parte muy linda de la explicación de Afrasat Jala. Y es una parte muy importante que la tenemos que aplicar en todas las cosas de nuestra vida. No nada más en Afrasat Jala. Si nos ponemos a pensar, nosotros todo el tiempo estamos yendo a trabajar. Estamos haciendo cosas. Y entonces recibimos un sueldo. Una persona que recibe un sueldo que siente, mira, yo trabajé X cantidad de horas. Esa cantidad de horas que yo trabajé me dieron esa oportunidad de tener ese dinero. Y yo trabajé y me lo merezco porque yo lo hice. Y no entendemos que realmente no es así. Realmente es gracias a que Hashem decidió que teníamos que recibir a esa cantidad de dinero. Y nosotros hicimos lo que se llama nuestra Ishtadlut. Nuestra Ishtadlut, ¿qué es Ishtadlut? Ishtadlut es hacer tu esfuerzo. Por supuesto que tienes que hacer tu esfuerzo. No te puedes quedar sentada y decir, bueno, ahorita me va a llegar dinero que va a crecer en el árbol. No. Tenemos que hacer un Ishtadlut. Pero tenemos que entender que no tiene que ver el esfuerzo que nosotros hacemos con lo que vamos a recibir. No es así. Una cosa está separada de la otra. Yo hago mi esfuerzo porque tengo que hacer mi esfuerzo y Hashem es el que decide cuánto me manda. Puede haber una persona que trabaja horas y horas y horas. Trabaja tal vez 10, 12 horas al día y recibe el sueldo mínimo. Y puede haber una persona que en una hora gana lo que esa persona que trabaja 12 horas diarias lo recibe. En una hora lo que en todo un año recibe el otro señor. Aquí que nos damos cuenta que no tiene nada que ver el esfuerzo con lo que recibimos. Son dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque todo viene de Hashem. Y tenemos que saber que Hashem es el que nos manda. Y gracias a que nos manda es que podemos salir adelante y podemos tener parmasá. Y siempre tenemos que pedirle a él. Haciendo nuestro esfuerzo y pidiéndole a él. ¿Cuántas veces no pasa que de repente llega un dinero que no te esperabas? Tú trabajaste en tus horas, pensaste que ibas a recibir X sueldo. Y por X o Y motivo te dan más. ¿Por qué? Porque Hashem decidió que eso es lo que te tocaba. Vamos a continuar con las halot. Y ahorita seguimos con este tema de la importancia de saber la grandeza de Akadosh Barojo. Aquí ya tenemos nuestra masa. Vamos a poner ahora 600 gramos de harina. Sí, mi amor, está allá arriba. Ah, porque eso no es tomate, mi amor. Tenemos 600 gramos de harina. Ahora vamos a agregar 20 gramos de sal. Que la sal la tengo aquí. Pásame dos huevos de sueldo. Vamos a ponerlo otra vez de sal. Y aquí tenemos donde sal. Eti lo agarró, Eti lo agarró. Tiene que estar por ahí, checa. Y ahora vamos a poner dos huevos. Que para eso necesito un vasito desechable. ¿Me pueden dar un vasito? Para poderlo revisar el huevo que no tenga nada de sangre. Diles, diles que nos esperen tantito porque vamos a buscar un vaso. Diles, diles. Déjame su vaso. Aquí tenemos un vaso desechable que está todo chucado. Voy a pedirle a Guma. Agarramos el huevo. Y vamos a revisarlo. Miren, aquí vemos. Esto es un vasito transparente. Lo veo por arriba. Veo que no tiene nada de sangre. Ahora lo veo por abajo. No tiene. Le pongo el huevo. Lo puedo utilizar porque no tiene sangre. Voy a hacer ahora otro huevo. Un huevo más. Lo revisamos por acá. Ahora por abajo, ¿tiene sangre? No. ¿Tiene sangre? No. ¿No? ¿Lo echamos? Sí. Órale, lo echamos. Nos pusimos 600 gramos de harina, 20 gramos de sal y dos huevos. Dos huevos. Dos huevos. Ahora vamos a programar en espiga, espiga, un minuto, va a ser un poquito de ruido, pero no tan, 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 tan fuerte. Ahí está. No lo escucha tan, tan fuerte. Y no vamos a dejar que amaso solito y después vamos a poner lo último que falta, que vendría a ser la harina y lo que nos sobra de agua. Vamos a volver a nuestro tema. Cuando nosotros hacemos nuestro esfuerzo, tenemos que entender que la Beraja depende de Hashem. Ahora, ¿cuándo se le dictamina a la persona cuánto dinero va a recibir? Todo eso sucede en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, que a Rosh Baruch Hu dice, esta persona va a recibir X cantidad de dinero durante todo el año y Hashem lo firma, Señor Tipu, y así es, eso es lo que vamos a recibir. Hay una sola cosa que no está dentro de ese presupuesto que acabó el Shabbat. ¿Qué es lo que hay en ese presupuesto? Tenemos, ¿saben qué presupuesto es? Todos los Utsaot, todo lo que gastamos, Lichvod, Lichvod, Shabbat, todas las cosas que gastamos para Shabbat, eso no está dentro del presupuesto. Todo el dinero que utilizamos para los Jagim, por ejemplo, para comprar la carne y el vino y todo lo que se necesite, eso no está dentro del presupuesto. Entonces, eso es una cosa que directo a Shem la manda. Y la tercera cosa son los gastos que tenemos en Rosh Chodesh. Así que en Shabbat, por eso uno nunca tiene que preocuparse y siempre tratar de hacer lo mejor posible. Las mejores jalots, el mejor vino, la mejor carne, lo más rico, ensaladitas, lo que nos guste, tratar de hacerlo. Ya terminó nuestra Thermomix de trabajar. Ya amasó. Y ahora vamos a poner... No, ahora vamos a poner, mira, vamos a pesar los 400 gramos de harina que tenemos Rosh Chodesh. Esa harina, harina. Ponemos... Es un poquito. Ok. Me explican. Tenemos los 400. Y después de eso vamos a poner 55 gramos más de agua. Uy, me pasé por un poquitito, por 10 gramos, espero que no sea problema. No se vamos. Vamos a ponerlo en espiga durante 5 minutos. Va a salir jalash, no se va a escuchar tan fuerte. Y vamos a poder seguir platicando. Así que bueno, preparen cosas ricas para Shabbat. Ah, yo les dije que les iba a enseñar los chicharrones en este video, vamos a aprovechar. Venga, les enseñamos. Ya está listo. Venga, vamos. Voy a llevar la computadora para que los vean. Estos son los famosos chicharrones mexicanos, ¿sí? Que son estos. Parece como si fuera una pasta, ¿sí? De verdad, como una pasta es durito. Se compran ya así. Nos venden en México. Y aquí tenemos una freidora. A ver... Aquí tenemos la freidora. Ponemos unos cuantos. Así más o menos. Ahorita aquí lo puse en 190 grados. Y lo metemos. Les quiero enseñar cómo se ve. Gracias. Gracias.